Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy vengo a hablaros de un juego muy especial, de uno de los títulos que más llevaban esperando los amantes del rol y acción y no es otro que Diablo 4. Se ha anunciado durante la BlizzCon 2019 y nosotros estamos aquí, en Los Ángeles, en la BlizzCon, para poder probar tanto Diablo 4 como otros juegos. Y gracias a eso, vamos a traeros este vídeo con nuestras primeras impresiones tras poder probar Diablo 4 en la BlizzCon. Antes de empezar, quiero aclarar que en el vídeo vais a ver cinemáticas y el trailer gameplay repetido y algunos artes fijos porque no hemos podido grabar gameplay en esta ocasión, lo sentimos mucho, pero bueno, las circunstancias han sido estas, así que lo que vais a ver durante el vídeo es cinemáticas y la cinemática o el trailer gameplay que lo veréis quizás varias veces repetido y artes que se han publicado al juego. Una vez dicho esto, comenzamos. En este Diablo 4 tendremos como gran enemiga a Lilith, la hija de Mephisto y uno de los demonios más temidos que vuelve gracias a un ritual después de estar duranteones en el exilio y que trae consigo destrucción, caos, miseria y un montón de demonios que quieren acabar con todo rastro viviente en santuario. Al empezar a probar la demo que hemos podido probar, valga la redundancia, durante BlizzCon, teníamos en la pantalla inicial tres personajes, la misma cantidad que vimos en Diablo y Diablo 2. Estos primeros personajes son la hechicera, el bárbaro y el druida. Como nota curiosa, deciros que se podrán escoger diferentes aspectos de los personajes. El bárbaro tenía cuatro aspectos diferentes, el druida dos aspectos diferentes y la hechicera otros dos aspectos diferentes. Durante la demo nosotros pudimos probar tanto al druida como a la hechicera, de los que os hablaremos en profundidad más adelante. De entrada a deciros que el druida aprovecha invocaciones de la naturaleza, transformaciones y otras artes para hacer daños a los enemigos. La hechicera por su parte utiliza el poder de los elementos como el agua, el rayo o el fuego. Y por último, el bárbaro utiliza su fuerza bruta y un nuevo sistema de arsenal en combate que le permite portar hasta cuatro armas distintas y alternarlas con rapidez durante el combate para hacer el máximo daño posible. En cuanto comenzamos a jugar a este Diablo 4 ya nos dimos cuenta de que tiene el aire, la esencia de totalmente Diablo, pero con algunas mejoras en el combate ofreciéndonos un combate mucho más fluido. Nuestro personaje, como siempre, se controlará hablando de la versión de PC con el clic izquierdo del ratón y tendremos habilidades en clic izquierdo, clic derecho. Del 1 al 4 también serán habilidades. Con la Q podremos tener, tomar, mejor dicho, pociones de vida y con la T abriremos un portal hacia la ciudad. Una de las novedades es que ahora con la barra espaciadora en PC podremos esquivar los ataques de los enemigos, siendo tremendamente útil cuando dejan alguna de esas perlitas cuando mueren o ataque en área o para esquivar cargas de otros enemigos o ataques poderosos. Como siempre, las distintas habilidades de los personajes tendrán su tiempo de enfriamiento o de recarga. Este tiempo de recarga o de enfriamiento dependerá del poder de la habilidad, que por cierto, al menos en la demo, la habilidad más poderosa, era la cuarta, la asignada al número 4. Más allá de esta jugabilidad clásica aderezada con ese botón de esquiva, este Diablo 4 nos ha parecido que tiene un combate mucho más fluido, entre otras cosas, gracias a nuevas animaciones de movimientos que hemos podido ver, tanto en los ataques de nuestro personaje, como en la forma de moverse de nuestro personaje, como en la esquiva, además de también en la forma de moverse de los enemigos y de comportarse, de realizar los ataques, de realizar las cargas. Es todo mucho más fluido, más natural y entra mejor por la vista, y aparte también es más fluido a nivel jugable, lo que nos da una experiencia de combate muy fresca y muy divertida, yo creo que la mejor experiencia de combate de toda la saga. Además de estos combates tremendamente satisfactorios, otro de los pilares de Diablo es el loot, y sí, en Diablo 4 habrá grandes cantidades de loot o equipo que irán soltando a los diferentes enemigos que vayamos eliminando durante nuestra aventura, lo que nos permitirá equiparnos diversos objetos para ir mejorando nuestro personaje, como en todo Diablo. Nos ha llamado particularmente la atención durante la demo que había una gran cantidad de objetos legendarios que hemos conseguido durante toda esta demostración, durante toda esta fase jugable. Además también sabemos que tendremos distintos conjuntos de equipo, runas, combinaciones de palabras runicas e incluso monturas personalizadas para recorrer el mundo. Además, como es obvio, nuestro personaje también irá subiendo de nivel, pudiendo ganar nuevas habilidades, mejorar sus características y progresar en árboles de talento altamente personalizables que al menos en la demo estaban bloqueados, pero que a nivel estético nos han recordado bastante al de Diablo 2. Siguiendo con el repaso de los personajes y de todo lo que pueden hacer nuestros personajes, vamos a hablaros ahora del Druida y de la hechicera, que son los dos personajes que nosotros pudimos probar en la demo. A nivel personal, pese a que normalmente siempre cojo caster, siempre cojo lanzadores de hechizos y en Diablo normalmente siempre he empezado con una hechicera o nigromante o similares, en esta demo he disfrutado particularmente con el Druida, ya que me parece que tiene unas mecánicas bastante más frescas o más innovadoras dentro de Diablo. Este Druida puede transformarse en una especie de hombre lobo para realizar los ataques, también puede transformarse en una especie de oso gigante, oso lobo, hombre oso, para realizar un increíble ataque de área, puede invocar a dos lobos que le ayuden a matar al resto de enemigos y también puede aprovecharse de poderes elementales como por ejemplo convocar una tormenta o mover la tierra del suelo para crear una enorme bola que se sacude hacia los enemigos. También por cierto tiene un movimiento de carga bastante interesante. Como os decimos estas mecánicas nos parecen más frescas y nos hemos divertido muchísimo controlando al Druida en este Diablo 4. Además también probamos a la hechicera que tiene unas mecánicas más clásicas dentro de este Diablo 4, pudiendo aprovechar bolas de fuego, tormentas eléctricas y los poderes del agua o el hielo para hacer bastante daño a los enemigos. Lo que más juego puede dar con esta hechicera es el nuevo botón de esquiva que nos permite tirarnos hacia atrás, estar a más distancia de los enemigos y por tanto ser mucho más letales si usamos una buena combinación de movimiento de esquivar y cualquier hechizo. Vamos a hablar ahora de Santuario, del mundo del juego, que en la demo nos llamó lo primero la atención la longitud de este mundo abierto o de la primera gran zona abierta a la que pudimos jugar. Blizzard ya ha adelantado que habrá 5 mundos o escenarios diferentes, Kejistán, Scotsland, Estepasadustas, Cimas Quebradas y las Ciénagas de Haworthar. Además del gran tamaño de los escenarios abiertos, durante nuestro periplo con la demo nos llamó la atención la gran cantidad de monstruos que hay presentes en el mundo y la gran cantidad de personajes con los que podemos interactuar, proteger, escoltar y que nos dan distintas misiones secundarias que nos permiten obtener más loot, obtener más experiencia y mejorar más a nuestro personaje. Además Blizzard también ha recalcado que Diablo 4 será un juego que requerirá conexión permanente, algo que se debe a que estaremos en mundos en los que habitarán más jugadores, con el juego cogiendo un toque a MMO. Por el momento se desconoce cuantos jugadores a la vez podrán estar en cada servidor o zona de juego. Nosotros, durante la demo, hemos compartido servidor con otros jugadores en las zonas abiertas. Al entrar a las mazmorras, sin embargo, volvíamos a estar solos, por lo que intuimos que lo de compartir el mundo será solo en exteriores, dejando a las mazmorras para jugadores en solitario o grupos ya creados. Además, dentro de esta parte de MMO de Diablo 4, también nos encontraremos con jefes de mundos similares a los que hay, por ejemplo, en World of Warcraft. Además, en estos mundos también nos encontraremos con distintas mazmorras que no siempre tendrán una misión en ellas, llamémoslas secundarias. Y un nuevo tipo de mazmorra con llave que no hemos podido probar pero que, según Blizzard, permite a los jugadores ser los dueños de su destino y decidir qué tipo de experiencia desean tener al explorarlas. Además, otro detalle que se ha anunciado durante la presentación es que Diablo 4 tendrá PvP, permitiéndonos pegarnos de leche con otros jugadores a lo largo del mundo. Además, dentro de este mundo abierto habrá zonas dedicadas exclusivamente para el PvP, pero no sabemos todavía si habrá modos PvP en concreto o algún tipo de arena o algo similar. Eso todavía nos lo tiene que contar Blizzard, esperemos que pronto. Pasando ya al arte y aspectos técnicos, a nivel artístico Diablo 4 nos ha parecido un homenaje a todos los aficionados a las primeras entregas de la saga, siendo un juego bastante más crudo, bastante más oscuro, tétrico, sangriento y con una paleta de color bastante más pálida. Dándonos la impresión desde un primer momento que estamos en un mundo asolado por el mal y la crueldad en el que la luz, el bien y la piedad casi no están presentes. El juego se parece más a lo que pudimos ver a nivel estético en Diablo o Diablo 2, con escenarios más grisáceos, sombríos, que a lo que se vio en Diablo 3 que quizás picaba de ser demasiado colorido. En líneas generales, a nivel artístico, con todas las ilustraciones y con todo el diseño de escenarios, estamos muy muy satisfechos con lo que hemos podido ver hasta ahora en Diablo 4. Además, a nivel técnico nos ha parecido un juego realmente vistoso. No va a ser el no a más de los gráficos, como juegos como Red Dead Redemption 2 o Cyberpunk 2077, pero sí que tiene un trabajo bastante cuidado y el juego luce muy pero que muy bien con momentos con bastante impacto a nivel visual. De hecho, el juego cuida muy bien todos los aspectos gráficos, sobre todo en las texturas de los escenarios, en la iluminación o las sombras y en los distintos efectos de los poderes de nuestros personajes o de nuestros enemigos, siendo especialmente impactantes a nivel gráfico los poderes de la hechicera y las transformaciones de la hechicera que son una auténtica pasada. He disfrutado muchísimo viendo todos los poderes y demás de la hechicera, es que son muy resultones y entran muy bien por la vista. En cuanto al rendimiento, la demo que pudimos probar en PC corría con un ordenador con una gráfica Nvidia GeForce RTX 2080 y un procesador Intel Core i9-9900K, desconociendo el resto de aspectos del equipo. El juego lucía bastante sólido a nivel de rendimiento, sin caídas de frames y yo creo que con más de 60 frames por segundo que, como os digo, no se han caído en nada. Había algunos pequeños bugs típicos de estas alfas o estas pruebas, el juego está en una fase muy muy temprana, al menos en esta demo, así que se atravesaban algunos objetos y demás, pero ya os digo que nada grave y nada que sea demasiado mencionable. El juego en líneas generales lucía muy muy sólido y muy muy bien a nivel técnico. Para ir cerrando el vídeo, deciros que Diablo 4 nos ha parecido, al menos con la demo que hemos probado hasta ahora y con lo que hemos visto hasta ahora, el Diablo que todos los fans de la saga estaban esperando. Un juego mucho más trático que Diablo 3, que coge toda la esencia, todo ese terror, esa crueldad, esa visceralidad de Diablo 1 y de Diablo 2 y que lo trae ahora a este Diablo 4, que además es muy rico a nivel jugable. El Druida nos ha parecido un personaje genial con el que nos vamos a divertir muchísimo y nos parece un juego con esta primera demo bastante redondo y que va a satisfacer muchísimo a los jugadores que estén esperando una nueva entrega a la saga. Veremos qué tal funcionan esos nuevos elementos, esos nuevos toques de MMO, veremos qué tal funciona el PvP, que lo llevamos esperando mucho tiempo, pero de entrada no podemos estar más satisfechos con este nuevo Diablo 4, con esta nueva visita a Santuario y con el retorno del lead. Esto es todo amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo, si os ha gustado dadle a like, suscribíos, activad la campanita para tener notificaciones cuando subamos nuevos vídeos al canal y nada chicos, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao desde Blizzcon. Chau!